este es un churro y no pueden faltar en la feria guadalupe le pone ganas de harina y llevan otros ingredientes más no tiene que ir ni con chibolitas tiene que ir la pasta a su toque para que le queden así después la masa en la máquina mientras tanto a calentar el aceite que debe estar en su punto hay que aprender a medir la cantidad como ha calculado usted cuánto lo que tiene que cuando ya la masa ya ha crecido ya cuando ya usted ve que ya está en su punto de prueba y error se llega a la perfección cuánto tiempo lleva a calentar estas cinco minutos aproximadamente con mucho cuidado y cuánto tiempo tiene que dejarlo en el aceite depende depende porque hay a veces que el aceite está bien caliente le sale arrebatado pero de ahí sale bien los cinco minutos lo más cuatro minutos tres minutos todo listo además hay papas están las estrellas las tostadas de yuca y las de plátano llevan su proceso porque de pelar el plátano tiene que estar bien verde la yuca tiene que estar a su punto para que le quede bonito y no le quede mal mala presentación la verdad todo este proceso vale la pena antojitos británica papas churros elotes tostadas enredos vengan mi amor están calientes los churros las papas vengan mi amor que vengan a comprarlos y que vengan a disfrutar de la fiesta después de cuánto tiempo que vengan los churros le esperan ricardo gonzález telenoticias 21